Tengo ajedras que se marican Hoy juguito en el parque Alguien se colgó de un árbol Están barriendo ahora la sangre Son las tres de la mañana Y ya no puedo dormir Con un hilo abierto Y muchas ganas de sufrir Voy a ver que hay dentro De la parálisis del sueño No puedes ir hacia atrás Donde no existe el tiempo Mis amigos son vampiros No descansan los domingos Todos sentados en un banco Todos los días son lo mismo Tengo trastornos del sueño estacional Todos mis traumas se quedan eliminadas Tengo trastornos del sueño regular Todos mis dedos empiezan a enfriar Mi proyecto tan ilógico Ella dijo que era tóxico Solo porque soy un aries Tengo que cambiar de aires Esta mañana fui al parque Era un soleado martes Hoy se colgó de un árbol Hoy se colgó de un árbol Hoy se colgó de un árbol Tengo trastornos del sueño estacional Todos mis traumas se quedan eliminadas Tengo trastornos del sueño regular Todos mis dedos empiezan a enfriar Tengo trastornos del sueño